Una revista de talla internacional especializada en negocios y finanzas publica la lista de municipios más inseguros en el territorio mexicano. La capital del estado fue ubicada en el primer lugar por robo a comercio. Robo, sobre todo robo a comercio, sí se ha, el año pasado se pegó mucho en Mexicali, pero en general robo sabemos que es un grave problema en Mexicali, sobre todo comparado con los demás municipios de Baja California, es de los más graves. Es un tema muy difícil ahorita en el estado, los robos. Por su parte la ciudad de Tijuana fue también enlistada en el tercer lugar por extorsión y la revista aclara que se trata de delitos no considerados de alto impacto, pero que llegan a lacerar el tejido social y enfatizan que sería riesgoso para los empresarios invertir su capital en ciudades como estas. Obviamente nos da mala imagen, poca gente tiene la información como la tenemos nosotros para poder hacer un análisis verdadero del efecto que tiene la delincuencia. Cuando te hablan de este tipo de municipios, yo te puedo decir también un efecto que está muy incorporado ahí. En Baja California tenemos un alto nivel de denuncia. Para el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, es urgente analizar el tipo de delitos que se vienen presentando en los últimos meses en la región, como secuestros y asesinatos que se atribuyen a delincuencia organizada.